Hola, vamos a hacer una secuencia de cumbia. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cuadrado, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos. Va de nuevo, básico, 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 abro, por medio giro, abro, medio giro, abro, medio giro, abro, hasta ahí, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Y empezaríamos todo, luego de espaldas, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cuadrado, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cruzo, cruzo y regreso. Vamos con música. Se nota que no me querés y yo me dedico al alcohol. Vamos con música. Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar, me voy a olvidar, de aquella trampa, de aquella trampa moral. Una cerveza voy a pedir otra cerveza para ti, para mí no te dañes, sin esperanzas, sin esperanzas tal vez. A Dios, se nota que no me quieres, se nota que ya no hay amor, entonces solo hay más que ser, y yo me dedico al amor. Se nota que no me quieres, se nota que ya no hay amor, entonces solo hay más que ser, y yo me dedico al amor, amor. ¡Suscríbete al canal!